que tradicionalmente el sistema financiero no genera herramientas para ello. Entonces vamos a lo que el certificado MIPIME dice y define como micro. Ahí tenemos hasta 2 millones de pesos la agencia Calidad San Juan que va a otorgar créditos para proyectos de inversión, para bienes de capital y entre 2 millones y 10 millones, un monto que sin duda acompaña de manera significativa cualquier inversión que se quiera realizar. Por ahí veo algunos profesionales o odontólogos que van a poder cubrir, por ejemplo a través de la agencia Calidad San Juan, digo los profesionales, todas las personas del sector productivo que generan ese autoempleo van a poder llegar a cubrir esas inversiones que necesitan realizar con unos créditos a través de la agencia. ...y como política que definió el gobernador siempre vamos... ...está por debajo... ...hoy un crédito seguramente personal, como necesita pedir un odontólogo, un profesional, un veterinario que quiera incorporar algún instrumental, algún metalúrgico, algún carpintero, seguramente... ...que hoy están por sobre el 80% en el sistema tradicional. Con este esfuerzo que está haciendo la provincia, los créditos son bastante competitivos para el 29.9, como decíamos recién, un aval de garantía San Juan, también para quienes no obtengan una garantía, en el sistema tradicional financiero hemos logrado el fondeo de garantía San Juan, lo hemos llevado a mil millones de pesos en menos de nueve meses, partiendo aproximadamente de 300 millones de pesos, lo cual esas garantías que podían obtenerse antes por 12 millones de pesos, hoy se obtienen por 50 millones de pesos para cualquiera de los tomadores, y por supuesto que sirve también para el sistema bancario. Y por supuesto este pago va, como en el resto de las líneas, directamente al proveedor, con lo cual facilita mucho también todos los trámites que deban realizar. Esto es la Agencia Calidad San Juan, de igual manera los créditos y los requisitos o las condiciones de la línea para fiduciaria San Juan, y si pasamos a los requisitos van a ver que es algo muy simple, en la próxima diapositiva vamos a poder ver que es simplemente una constancia de AFRIP, una constancia de AFRIP,